JUEGOS COMO ESTÁ EL SHOW NO, CREO, CREO QUE SI TE CONSIGUES OTRA PIEZA SI LO RETAS COMO EL OSO COMO EL OSO SERÁ SI PERO CREO QUE VAMOS A VER NO ME ACUERDO SI ERA CON EH, AMIGO, QUIERES HACER UNA CARRERA SI 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 ERA CON EL SI, OK, AQUÍ ESTÁ LAS REGLAS Y TIENES QUE USAR Y PUEDES USAR LOS TENIS AH, PERO NO LOS, NO LOS TENGO, NO LOS PUEDO USAR AHORITA O SI NOPE, 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 NOPE SI, NECESITA LOS TENIS SI, AQUÍ, COMPALOS AH, MOCHICO ESTO ES DEMASIDO FÁCIL I'M GIVING UP OK A LO MEJOR SI ERA UNA TERCERA PARTE, WEU PARA SI, NECESITAS, NECESITAS LOS ¿Y ERA EL ÚLTIMO JIGI? SI, ES EL ÚLTIMO JIGI AH, QUIERO PENSAR QUE SI SI, 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 PORQUE TODAHÍA TIEN O SE, EL DE LOS JINGIOS ES UNO MÁS Y YA CON ESO YA TENEN LAS 10 AJA, CON ESO SERÍAN LAS 10 SIMON OK ES QUE VAMONOS PERO ME QUIERO ACORDAR DE COMO CHINGAO SERÁ EL 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 LOS TENIS SI, LOS TENIS SOMOS YA, YA ME ACORDÉ, YA ME ACORDÉ ES EL OTRO MUNDO, WEUÉ, NO ES EN ESTE NO, NO QUIERO, NO QUIERO JUGAR CONTRA TI, WEUÉ ERES UN OSO TRAMPOSO, WEUÉ O SEA QUIERES QUE JUEGUE EL OSO TRAMPOSO AJA SIMON, SIN SLIDE QUE PIRATA, NO, QUE NO TE LO ESTÁ DANDO, WEUÉ EH, VE CON EL LA MORSA AH, SI CIERTO, EL AMIGO LA MORSA AH, PUES ESTABAS HABLANDO ACERCA, ENTONCES DE LOS JUEGOS DE TERROR DE LOS JUEGOS DE TERROR, WEUÉ HAY UN JUEGO DE TERROR QUE TE O SEA, YO SE QUE EN PRIMER LUGAR NO ME QUEDA MUY CLARO, TE GUSTAN O NO TE GUSTAN SI SI ME GUSTAN SI TE GUSTAN LOS JUEGOS DE TERROR HAY BUENOS JUEGOS DE TERROR QUE DISFRUTO CUAL ES TU JUEGO FAVORITO DE TERROR, WEUÉ DIRÍA EH FUERA DE BROMAS, ES UN JUEGO MODERNO, EH ME GUSTÓ, ME ENCANTÓ ESTE EH EH SI TOM LLÉVATE ESA COSA ESA COSA RUIDOSA AH, OK EH BUENO, AHORITA MENCIONA MENCIONA TU JUEGO FAVORITO WEUÉ SI, SI, PRIMERO VOY A MENCIONAR MI JUEGO FAVORITO DE TERROR ESE SE LAMA SPOOKY SPOOKY LA CIEEN LA CIEEN HABITACIONES WEUÉ SI, ME ENCANTO ESE JUEGO NETA ES BUENISO Y SI ES DE TERROR SI SI DA MIEDO EH MIRA COMO JUEGO DE TERROR DE MIEDO EH EH FUNCIONA TIENE SUS BUENOS MOMENTOS AJA COMO JUEGO DE TERROR ES ES MÁS O MENOS PERO COMO JUEGO ES MUY DIVERTIDO PORQUE ESTÁ LLENO DE REFERENCIAS A OTROS JUEGO DE TERROR OSEA POR EJEMPLO HACE REFERENCIAS A POR CIENTO ESA ES LA LLAVE ESA ES LA LLAVE QUE LES DECÍAMOS SI QUE LA PUEDES QUE LA PUEDES CONSEGUIR HACIENDO UN CODIGO EN EL CASTILLO SI EN EL CASTILLO DE ARENA SI EN SERIO SE ABRE HACIENDO UN CODIGO DEL CASTILLO DE ARENA TIENES QUE TERMINAR EL JUEGO ABRES HACES EL CODIGO DEL CASTILLO DE ARENA AJA Y SE ABRE ESE PORTAL Y YA PUEDES CONSEGUIR LA LLAVE PARA QUE SIRVE PARA NADA SI PERO LA TIENES ES EL ÚNICO ES UN ÚNICO COLECTIBLE QUE NO PUEDES QUE NO HACE NADA EXACTAMENTE ASÍ ESO Y UNOS HUEVOS MISTERIOSOS AH SI ES CIERTO PERO NO NO ESTÁ EN EL ESTADO VERSIÓN SI 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 ESTÁ SI SI Ay UN CASTILLO DE ARENA QUE SE HACE GIGANTE EH SI TAMBIÉN DE NUEVO OPRIMES EL CÓDIGO EL CÓDIGO SIMON CLUEGO ESTAS BUENO CUANDO TERMINES EL CUEO los lugares que te enseña baño. Aguanta, me quiero acordar. ¿Dónde chingados consigues el verde, güey? Eh, creo que estaba en el cepillo. ¿En el cepillo? No, el cepillo era el azul. Ah, ok. Entonces, eh, a mi más mínima idea. Me pela. Ah, Dios. Eso que me frustra, que no me acuerdo nada de este mundo, güey. Este mundo, precisamente, este mundo es el que menos me gusta, güey. Uh-huh. Ya sé que lo dije un putero. Pero es que entender. Pero no es suficiente decir que la neta me revienta las bolas. ¿Será por aquí? No, güey. Güey de... No agarraste aquí. No, fue un Ikenboken. El Ikenboken, güey. Sí, cierto. El Ikenboken. No, no me lo daba algún, algún, algún güey de, de nieve. Ah, sí. Un güey de nieve, sí, se soltaba el... Sí, es el que suelta el verde. Entonces, hay que derrotarlos, mátalos a todos. Mátalos. Mátalos a todos. El, el, entonces decías, de los juegos, espuquis, el, el, el spuquis skers, skers, spuquis skers, no me acuerdo como chingo se llama, güey. Es, 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 spuquis house of, eh, de las mil, cien puertas, o no sé. Sí, house of jumpscare se llama. House of jumpscare se llama en sí el juego. Pero son cien habitaciones. Ajá. Eh, mira, ahí está un Ikenboken. No lo pienso agarrar porque pues todavía tengo esta chingadera. Uh-huh. Eh, ese me gusta, pero porque hace, eh, es, No tiene jumpscares Curiosamente no tiene jumpscares Se maneja Mucho por la persecución Y de hecho, sí, sí, ahorita que ya estoy Poniéndome en retrospectiva Sí funciona, sí funciona como juego de terror Porque sabe crear el ambiente De tensión perfecto Es cierto que tiene una historia, ¿no? Sí, los especímenes Cada puerto, cada 100 niveles O algo así, cada 100 puertos Sí, son cada 100 Porque sí, es cierto, son mil Ah, ahí está Ah, mira, este pendejo aquí estaba Ándale Yeah Y... Ya recordé Ya recordé porque, sí, es cierto Primero cada 200 Luego más adelante era cada 100 Y luego cada 50 Ese juego era Perfecto, sí, sí funcionaba como juego de terror Porque sabía cómo crear Porque los jumpscares, los únicos jumpscares que tiene ese juego Sí Eran unos paneles de madera que Brincaban acá Ah, sí, cierto Que eran unas caletillitas y unas cositas Como unos stickers, ¿no? Sí Bien estúpidos Sí, 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 me acuerdo Esos eran los únicos jumpscares Ajá Los otros miedos o los otros terrores Ajá Eran Sabía cómo crear tensiones Así un lore bien cabrón, ¿no? Estaba bien canijo La tensión que te creaba Está muy cargado de lore Por ejemplo Había una parte en la que había una especie como de fantasma que te sigue por atrás Ajá Y ese fantasma Mientras la canción de Tum, 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 tum Metía tensión Metía tensión La música Ajá Mientras la canción te estaba metiendo tensión Eeeh Ibas corriendo O sea, esto es lo que menos me tiene Me da chiste, güey ¿Te acuerdas del Zelda que traía una dinámica? Sí Que a ella tenía en alto Le pegaron Se rompa Sí Ah, pues esta madre no se revienta Y me hace brincar ¿Me explico? ¿Cómo lo revientas? No me acuerdo, o sea Perdón No me acuerdo, güey Te lo juro que no me pinches acuerdo, güey Pues Esta es la hermana bonita Sí Que te da datos curiosos de De Grutilda Que no te sirve de nada hasta el final Sí Ah, ya, ya Sí Brentilda Sí Y curiosamente Esta morra ya no la traen en el segundo No la vuelven a mencionar Es como que Güey, si se trata de sus hermanas En el segundo juego Ajá Las otras hermanas que son más Más Que la re De hecho Las otras hermanas La reviven en el En el 2 O la reviven en el del Game Boy Advance No me acuerdo Ah, raro Ah, no, sí, en el 2 Lo hace en el 2 En el 2 Reviven a Grutilda Sí, en el 2 Sí, en el 2 Porque en el de Game Boy Advance Se revive sola ¿No hay nada por acá? I don't know Es que tú sabes Ah, mira Ah, mira Es que es tan repetitivo El colectatón Que te aprendes Todos los cues Sí, me encanta Touch my honey This time And you Y supuestamente me atacan, ¿no? Sí Pero pues corren más rápido Que las mugres abejas Las mugres abejas PNG PNG, sí Me quiero acordar Que un chingado Se abre cada cosa Mira, esta es otra No, usabas algo Ah, sí, huevos Mira Esto es más sencillo De lo que creí No, has activado Mi calderón Mágico Mi calderón Mi calderón Del 2000 Mágico De 2016 Creo que este se abría así O sea, bub Blub 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 O sea, un picotazo acá Bien intenso Nah Un huevo Uh, real shit Ay, esta chingadera Ay, Dios Algún día Bueno, ya lo jugaron, ¿no? Lo jugaron con Kelly Ese juego ¿Cuál? El Spooky El Spooky Lo empezamos y lo terminamos Con Kelly Y lo terminaron con Kelly Ah, fue muy divertido Ese juego Por cierto, ahí Ahí está en recomendaciones Sí, ahí lo pueden ver El de Spooky Skitties Que el Eton Está muy chido ese juego Ajá Pues sí, o sea A lo que iba es eso, ¿no? El juego sabía cómo crear El ambiente de tensión Me acuerdo mucho porque O sea, mientras estás huyendo Y tienes al fantasma Que sabes que está detrás de ti De repente ¿No lo ves nunca? Sí, sí lo ves O sea, es un fantasma Que va así Va volando Ajá Justo detrás de ti A una velocidad En línea recta Constante Atraviesa muros y todo Ajá Y tú sabes que está detrás de ti Que te está pegando Y que te está Que te va a picar Ajá Y es de que Mientras vas corriendo De repente acá Vas viendo que hay divisiones En el mapa Derecha o izquierda No sé Es de izquierda Y luego ves que Está cerrado Y de repente Cuando regresa Vienes al fantasma Y te mata Y te arruña Ah, ok Y te quita vida Te quita vida Ok Y dices Ah, no Y sigues corriendo Y luego cuando sigues corriendo De repente ves manchas En el piso Ajá Que lo que hacen Es ponerte más lento Y vas lento Y tú estás de No, no Ya, suéltame ya Y es mucha tensión Es mucha, mucha tensión Y eso Eso, por ejemplo Para mí Generar El terror Se trata de eso Pues De generar un ambiente De tensión De De peligro De una sensación De peligro Que hace que entonces Tu Tu cuerpo acelere Ajá Y Pero es que también Es muy juicy El Tiene demasiado cuerpo Los Los audios, ¿no? Son muy importantes En ese juego Sí, sí, exactamente O sea Es la diferencia En un En un juego de terror Yo creo que es muy importante Eso de los audios Sí Sí Y creo que Que ese juego A pesar de que está muy cute Su arte Ajá Porque sí me acuerdo Del arte de ese De ese juego Sí Cute Cuando necesita que serlo Ajá Porque los monstruos Los especímenes Nunca los vi, güey Son parodias Totales De En serio De películas De No de películas De videojuegos ¿De videojuegos? Sí O sea Por ejemplo Hay un Caesar Man Hay un Caesar Man Allí ¿Cuál es el Caesar Man? ¿De qué juego? Del Clock Tower Hay un Caesar Man De Clock Tower Luego está Aparte del Caesar Man Está Me acuerdo mucho Hay un monstruo Estilo Estilo ¿Cómo se llama? Como Alien Isolation Hay un monstruo Es más Hay uno que Que es una especie De 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 Como Pop-It Como marioneta Ajá Que luego Que Cuando la dejas de ver Te ataca Ajá Y si la dejas de ver Avanzan chinga Y está detrás de ti Muy Muy a lo Ben Brown Muy Muy así La referencia A Ben Brown Mira cómo los mato Ya viste Cuando se se mató Y ya A la Ben Brown Sí Ajá Está eso A la Ben Brown Está luego Otro que Ya me acordé Que es Clara Clara Y total referencia A Silent Hill Y luego está Si es de esos Diferentes juegos Pues estoy pensando No No había uno Resident Evil Era Más a Al A Doom Como al Doom 3 Luego recuerdo Otro que era A la bestia El Doom 3 Nunca lo jugué Wey Deshonra a mi A mi Yo Gamer No Pero No No Pero nunca lo jugué No La verdad Doom 3 Es El Doom clásico Es el Doom más raro Diría yo Tengo que admitirlo Doom 3 Es el Doom más raro Porque Decide tomar Una dirección Más de terror A diferencia De los otros Dooms Que son más de acción Y eso Doom 3 O sea Los monstruos Se esconden más Están más distribuidos Aguantan más pegazos Y Y crean más Ese ambiente De tensión No es como Los otros Dooms De Y ves monstruos Bien horribles Pero los estás matando Es más thriller Este Sí Órale Mucho Mucho más thriller Tendría que Jugar Los Dooms Porque realmente Nunca Supo sobre los otros Dooms Nomás jugué El primero De niño Había chingo Mil versiones De ese juego Del Doom 1 Del Doom De niño No te voy a mentir Me dan miedo El Doom Muy impresionable Pues Número 1 Porque se supone Que no es un juego Para mí Porque pues Era un niño Chamaco Pues obviamente No se supone Que Tú Chamaco No deberías Estar jugando Juegos tan violentos Me encanta Maíz Maíz 2 Ya sé Oh Dios Eso da cosquillas Pero atínele mijo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se le abrió Se le abrió la bragueta Ándale Me gusta mucho Como habla Este vato ¿Y qué? Perdón Te distraje totalmente Disculpa ¿Qué te parece Si el próximo episodio Entramos En la sphinx Miren En la sphinx Mira Pinche Dead Zone No me de Mira Se mueve solo Ándale Nos vemos Nos vemos En el próximo episodio Comenten por favor Campanita Plugs Y besitos En el Yoyopo En el Yoyopo Bye Muchas gracias Por ver este video Si te gustó Dale like Y recomiéndanos Con tus amigos Igualmente Si deseas participar En nuestros directos Entrar a llamadas exclusivas Para escoger lo que hacemos O ya mínimo Que aparezca tu nombre Junto al de estas Guapísimas personas De aquí arriba Entra a Patreon Links en la descripción Hasta luego Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias por ver el video